¿Qué es la Anefa? Anefa es la Asociación de Empresarios Fabricantes de Áridos. Trabajamos en una industria que está en constante evolución por diferentes motivos, entre ellos por la adaptación al Green Deal, y por lo tanto necesitamos avanzar en la innovación de los procesos, en particular en la digitalización, en la reducción de la huella ambiental, la circularidad, etc. Nosotros contactamos con Zabala inicialmente a través de un proyecto 100, que finalmente no pudimos llevar a cabo, pero la impresión que me causó el equipo de Zabala fue muy grata. De hecho, eso nos llevó a firmar un convenio de colaboración con Coming Rock, la Confederación de la Industria Extractiva de Rocas Minerales Industriales, y a partir de ahí, a la hora de lanzar un primer proyecto H2020 llamado DJ Kokuari, pues contacté con el equipo técnico y a partir de ahí surgió la propuesta del proyecto, que luego fue subvencionada por la Comisión Europea. Y consiste en conectar las diferentes etapas del proceso productivo de una explotación de áridos, desde la extracción en el frente hasta la expedición de los materiales, a través de elementos de inteligencia artificial, de Internet de las Cosas, de plataforma digital, y de forma que podamos mejorar la eficiencia del proceso, la progresión, digamos, medioambiental, la reducción de los impactos, la circularidad, la seguridad y salud de los trabajadores y los aspectos sociales. A raíz de ese primer proyecto han surgido nuevas colaboraciones, y tengo que decir que el 100% de ellas muy exitosas. De hecho, los tres proyectos que hemos presentado, un H2020 y dos Horizonte Europa, han sido con Zabala, con distintos equipos de Zabala. En todos los casos, esto nos ha permitido ver que Zabala tiene un fondo de banquillo muy importante, y que los profesionales tienen unas metodologías de trabajo muy eficientes, y de hecho, para nosotros, pues nos han llevado tres veces consecutivas al éxito, y desde luego que repetiremos, y de hecho estamos en ello ahora mismo. Los dos siguientes proyectos han sido el proyecto ROTEID, un H2020, donde estamos trabajando en, por un lado, la mejora de la circularidad en la industria extractiva, y por otro, la reducción de la huella ambiental de las operaciones. Somos un consorcio de nueve países y 21 miembros, y el segundo de los proyectos, recientemente aprobado, todavía no se ha iniciado, se llama Simin CRM, es un proyecto que directamente busca la recuperación de materias primas críticas de escombreras de residuos de la minería del pasado, a través del establecimiento de una metodología replicable en toda Europa. Por supuesto que recomendaría los servicios de Zabala. Para nosotros, todos los proyectos que hemos colaborado con ellos han sido exitosos, pero, sobre todo, no tanto por el éxito, sino por el hecho de que no solo te proveen del servicio de ayudarte a que tu idea se convierta en un proyecto real, sino que, de alguna manera, se convierten en tu partner, y, por lo tanto, te asesoran y te empujan hacia el adecuado enfoque del proyecto que permitirá que este sea un proyecto de éxito. Y, como digo, la metodología, los procedimientos internos de calidad que tienen para la revisión por terceros dentro de su equipo de los proyectos para darle el mejor sello de calidad, pues hace que sea para nosotros un partner estratégico y, además, por supuesto, recomendaría sus servicios.